Así que la madre superiora no está. Tuvo que salir. ¿Y Elisa no anda por aquí? ¿Elisa? ¿Usted la conoce? La última vez que estuve por aquí, platiqué con ella. Muy linda persona. Elisa ya no está con nosotros, señora. Mira cómo la extrañamos. Sobre todo en los paleros. Tenía un don para calmar a los bebés. Y bueno, la que sí resentió su ausencia fue Lupita. Lupita. Una bebita recién nacida que dejaron aquí hace como un mes en la puerta de la casa hogar. Le pusimos ese nombre por la medallita que traía en su ropa. Una medallita de la Virgen de Guadalupe. Ay, usted perdone. Yo no debo platicar estas cosas. ¿Qué tal que usted decide adoptar a la bebita? Y yo ya le conté lo de la medalla. Justo en eso estaba con la madre Benigna. Viendo la posibilidad de adoptar a Lupita. Ay, qué pena. Pero creo que hay una pareja que hizo los trámites para adoptarla. Pero podría elegir otro bebé. Tenemos tantos angelitos que necesitan un hogar. Este es José. Esta es Rebeca. Y ya está. Esta es Lupita. Ay, es preciosa. Y dice que esta es la bebé que le robó el corazón a Elisa. Sí. Así que la gata cuidó a su hija sin saberlo. Qué ironías tiene la vida. No sabe qué pena me da no poder adoptar a Lupita. ¿Se siente bien, señora? Ay, no, perdón. Es que tengo que tomar un medicamento. ¿Me regala un vaso de agua, por favor? Sí, sí. Claro que sí. Ahorita se lo traigo. Gracias. Este engendro nos va a ayudar a acabar con la India. Aquí está su vasito de agua. Ay, la niña. La niña se la llevaron. Se robaron a Lupita, madre. Madre. Sí, se robaron a Lupita, madre. Adiós.